Con el equipo de ABC Rural participamos de lo que fue la apertura de siembra de soja organizado por la Asociación Paraguaya de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales. Allí conversamos con el ingeniero Alder Rodríguez de la firma Corteva, quien nos habló sobre la propuesta de valor que la empresa entrega a los productores tanto para esta época de siembra como también para todo el tratamiento que debe recibir el cultivo en este momento. Nosotros sí decidimos apoyar a la APS en este evento que marca el lanzamiento de la campaña para el 23-24. Nuestra propuesta de valor está bastante alineada con la actualidad de la agricultura. La cosecha de maíz está terminando y es una cosecha un poco tardía debido a la siembra un poco fuera de época. Eso hace que la desecación para las hojas sea un poco, la ventana sea medio acortada. El control de malezas antes de la siembra de soja será fundamental para que el cultivo pueda desarrollarse sin competencias que a la larga perjudican al productor a la hora de la cosecha. Entonces Corteva en ese sentido trae una propuesta de valor bastante amplia con los productos de la línea Arilex que da flexibilidad de uso, poca carencia de siembra, bastante seguridad contra volatilidad y otros aspectos. Es solamente el inicio del trabajo. Después tenemos un porfolio de insecticidas y fungicidas que también componen toda la paleta de productos para el agricultor. Pero fundamentalmente hoy con una desecación bien hecha, con un programa de Corteva, básicamente ya no es necesario aplicaciones de rescate en posemergencia. El posicionamiento de los productos, la compatibilidad, el momento ideal de aplicación son datos fundamentales para lograr que los productos fitosanitarios puedan expresar su potencial en los campos. Nosotros trabajamos mucho la parte de compatibilidad, entonces hoy nuestros hormonales que tienen Arilex son compatibles con cualquier tipo de glifosato y también con graminicidas. Entonces la propuesta de valor es única en compatibilidad. También los fungicidas tienen lo que son a base de un Miractix, son todos listos para usar, ya tienen aceite incorporado en la formulación, entonces dan más practicidad de uso al usuario. ¡Gracias!